¿Se ha estado empezando a resentir en las importaciones el problema de recesión en los Estados Unidos? Bueno, esa parte, de una forma u otra, al no ver flujos económicos en la comunidad, va a empezar a haber afectaciones, lo que sucede a Estados Unidos le va a afectar a todos los países que tengan negocio con ellos. Ahorita la afectación no se ve considerablemente porque de una forma u otra el comercio está fluyendo con lo que se venía programando en días anteriores. Pero de continuar de esta manera y no se arregle la situación en la parte de los Estados Unidos, pues pudiera ser que esa gente empiece a haber menos compra de mercado y eso empieza a afectar los mercados internacionales con los cuales Estados Unidos tenga relación comercial con los diferentes países. Pues ahorita por lo pronto seguimos trabajando igual, la economía está funcionando ahorita de una manera, pero no sabemos cómo se presente en las siguientes semanas, en los siguientes meses, de continuar con esta política de Estados Unidos. En cuanto a las importaciones en los cruces, ¿no se han visto afectados por la... si ha habido disminución de personal para la revisión de emergencias? En la parte de los cruces, este, se ha visto trabajando de manera normal los cruces. No tengo ahorita conocimientos y haya habido baja de camiones, pero seguramente esto sigue, el comercio sigue igual. Las aduanas siguen trabajando y cruzando las mercancías que se presenten para el despacho durante los días que han estado trabajando. O sea, no se ha visto mermada esa situación. Pese a la CERDI, creo que cierren bien este 2013, en estos últimos...